La luz roja de San Marcos Que muchachos tan guapos Gracias, muchas gracias Me cuentan de su disco y del tema que traen en promoción No, pues ahí estamos trabajando en él Echándole todas las ganas Para que salga bien excelente un tema De Alex Lora Alex Lora, perdón, llamado Oye Cantinero Vamos a sacarlo Excelente Con mucho respeto, oigan, nunca le han dicho que se parece al Giovanni Dos Santos Sí, sí, la verdad sí El año pasado aquí estuvimos Y ser futbolista, claro ¿Cómo distinguen o cómo clasifican su grupo Y cuáles son las razones por las cuales Están logrando su internacionalización? Ah, mire, pues gracias al señor Enrique Usquiano, que él es muy conocido Y nos está metiendo aquí A lo grande, verdad Nuestra música, música costeña Pura charanga Una música alegre Muy tropical Una conocida La cumbia se fue sana Pa' que baile con ganas La cumbia se fue sana Pa' que baile con ganas Pues ellos son, nosotros somos Julio González, Félix Castillo, Televisa, Canal 3 Y ellos son La Luz Roja de San Marcos ¡Gol! 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 La Luz Roja de San Marcos ¡Gol! La Luz Roja de San Marcos